Este video llega gracias a RUET RUET es un criptocasino en linea con mas de 2800 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes Registrate y crea tu usuario en RUET Luego te vas a la ventana de promo y pones mi codigo JANBAUTISTA281 Y listo ya puedes jugar Te cuento un secreto Con mi codigo obtendras muchos beneficios para poder ganar mas dinero como un acceso al programa de beneficios de RUET El cual te da un rateback de autoservicio para cada apuesta que hagas Apostar es muy facil aqui Miren por ejemplo yo me voy a la seccion deportes especificamente futbol Puedo apostar la champions, libertadores, sudamericana y mucho mas Pero JAN no veo mi poderosisima liga 1 Tranquilo te vas abajo buscas por pais y ahi te sale para apostar Yo por ejemplo apostare a river para mi candidato y le voy a poner 50 dolares y listo asi de facil RUET Te da un monton de opciones no solamente futbol sino tambien basket, tenis, SSGO y apuestas en vivo Puedes depositar bitcoin, ethereum, litecoin o efectivo Y si no tienes tranqui puedes comprar criptos usando tu tarjeta Y para el retiro solamente llenas estos datos No olvides usar mi codigo JANBAUTISTA281 para que tengas acceso a todos los beneficios Recuerda apostar responsablemente y ser mayor de edad Asi que ya sabes juega con Sporting Cristal oficializado su nuevo delantero que jugará por toda la temporada 2022 Y es que si no lo sabían cosa que lo dudo Jofre Escobar ha terminado siendo el fichaje para esta posición tan importante a cubrir Una posición en la que como mencioné en el video pasado El jugador que llegue iba a tener una gran presión por parte de la hinchada Y la desventaja de llegar a ultimo momento En este video estaremos comentando sobre este jugador Y algunos aspectos sobre la gestión de Innova con respecto a este fichaje Lo que voy a mencionar a partir de ahora no tiene nada que ver con el jugador Espero que le vaya muy bien Pero como siempre se hace un análisis a la operación de Innova Y aquí veo que hay varias incongruencias Para empezar el día de hoy Raffo en la conferencia de prensa Mencionó que este fichaje ha llevado varios días de negociación Y tiene un montón de análisis detrás Sobre el tema de análisis no lo pongo tanto en duda Porque Escobar fue uno de los primeros nombres en sonar como posible refuerzo las primeras semanas Si sonó era porque estaba dentro del radar de opciones para Cristal Y evidentemente tuvo que haber un análisis Es lo que se espera del área de scouting Junto a Escobar sonaron otras opciones como Gabriel Torres, Mauro Zárate o Lucas Gamba Para considerar a alguien como una opción en Sporting Cristal Lo mínimo que se debería hacer es analizar Y aquí viene la gran primera incongruencia ¿De verdad tanto tiempo se tardó en hacerse un fichaje que fue de los primeros en nombrarse? Y sobre todo de la Liga 1 Porque Escobar es un futbolista que está militando en la San Martín Un equipo de los últimos puestos y a último ahora Cristal lo termina fichando Yo me pregunto entonces ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? ¿O es que dentro del área de scouting hay algo que se está haciendo mal? ¿O por otra parte esa área presenta los nombres Pero la parte que se encarga de negociar o ver la planificación Se termina confiando y realizando mala gestión? Porque si se ponen a analizar no es posible que Mosqueras haya ido alrededor de hace dos meses Y todo ese tiempo te ha demorado Unas cuantas opciones se bocearon Y supuestamente Cristal estaba arreglando con Gabriel Torres No se dio y por eso es que termina llegando Joffre Escobar Yo no me creo y cualquier persona sensata no se creería que Escobar fue la primera opción No debería ser tan difícil para un equipo como lo que representa a Cristal Quitarle el delantero a un equipo que no es protagonista No estamos hablando de Alianza Lima, Universitario o Melgar Que si bien por ejemplo la U ahora no está peleando nada Si te pondría trabas por lo que representa como rival De igual forma Alianza Si es que le quieres quitar un jugador o viceversa Vas a ponerle trabas o te van a poner trabas por ser justamente rival directo Pero la San Martín? No hay justificación Encima ni si quieres hablar con los encargados de la San Martín Sino con Guachipato Quien finalmente te terminaría aceptando el monto por el préstamo Es una gestión desde mi punto de vista ineficiente el hacer un fichaje a última hora Y repito No es nada en contra de Escobar Sino en contra de Innova Que termina siendo una transferencia de último momento Cuando Mosqueras se fue hace dos meses Todo ese tiempo lo tuvieron para planificar Para poner un ultimátum al equipo del jugador con el que estaban negociando Seguir coordinando con más opciones Pero no Se confiaron y por eso terminan pagando de esta forma Dejando de lado esto Geoffrey Escobar termina viniendo al equipo por un préstamo por un total de seis meses A pesar de que haya sido rápido esta transferencia como respuesta a una negativa Al menos aquí han hecho algo bien Sporting Cristal se termina asegurando un delantero centro por todo este periodo del 2022 Y la gran pregunta es si con Wachipato la dirigencia acordó una opción de compra opcional O si acordó una opción con compra obligatoria De Innova sabemos que poco esperar Pero ojalá al menos aquí hayan tomado la decisión acertada de que la compra sea opcional Porque si es obligatoria Pase lo que pase con este jugador lo van a tener que terminar comprando Así no se acopla el equipo En cambio si es que es opcional Si es que no te rinde Pues muchas gracias por tus servicios durante estos seis meses Y adiós Lo segundo es lo que debería haber hecho el equipo para poder asegurar sus intereses Y también fichar un delantero para el próximo año en caso no rinda Porque por cierto con Escobar al ser un jugador foráneo Ya se cumplieron la cantidad de cupos de extranjeros establecidas Cristal ha llenado todos esos cupos Y los que lo integran son Merlo que termina contrato a fines de este 2022 Juan Sánchez que hace poco debutó pero solo ha jugado un partido Y es el de su debut en esta temporada No es nada en contra de este jugador pero allí se sigue viendo la gestión de Innova En la toma de decisiones dando ventajas a otros equipos Leandro Sosa que efectivamente se ha acoplado Uno de los buenos fichajes a mi parecer Y Buenanote que también es un buen fichaje y que se espera que rinda Y uno de los pocos aciertos en principio de Innova Y finalmente el nuevo delantero que usará la dorsal 39 Joffre Escobar El reemplazo de Mosquera Escobar Y como lo ven hasta el momento no he repasado al jugador No he mencionado si es bueno o malo Ni lo he criticado Lo que he criticado ha sido a Innova por su gestión con este fichaje Porque si Escobar hubiera sido tu primera opción No te hubieras demorado tanto tiempo en oficializarlo No hay forma Una vez dicho esto vamos con el repaso de la carrera de este jugador Que en mucha trayectoria tampoco es que tiene Porque no es tan viejo de edad Al menos este es uno de los pros que tiene este jugador Para aportar al plantel, la juventud Joffre Escobar es un jugador de nacionalidad ecuatoriana Que actualmente tiene 25 años de edad Sus inicios como futbolista se darían en el Deportivo Cuenca Donde debutaría en 2014 Tuvo un paso intermitente de sus inicios como jugador Porque al siguiente año sería seguido al gualaseo De la segunda división ecuatoriana en 2015 Volvería nuevamente de su préstamo a Deportivo Cuenca Pero no duró mucho ahí Pues el equipo que mencioné anteriormente Volvería a ser una transferencia de préstamo por Escobar No se sabe muy bien si es que acabó su contrato O si seguía siendo parte de Deportivo Cuenca Porque en 2017 jugaría por Fuerza Amarilla de la Liga Ecuatoriana Aquí debutaría por primera vez en un torneo internacional Como lo es la Copa Sudamericana Aunque solamente pudo disputar un solo encuentro Sin hacer ningún gol en este torneo internacional Terminaría jugando un total de dos años Pues más adelante en 2019 sería fichado por el América de Quito Con la finalidad de poder ayudar a seguir en la permanencia del torneo ecuatoriano 13 partidos y dos goles le sirvieron para que pueda dar su primer gran salto al exterior La Liga Peruana sería la primera liga en la que Escobar jugaría fuera de su país En Universidad de San Martín se podría decir que en este año encontró su mejor versión Pues de un total de 15 partidos anotó 12 goles Este promedio de gol de 0.8 es un promedio muy alto para un delantero Considerando que está jugando para un equipo que casi siempre disputa por solamente permanecer en primera Ayudó a San Martín durante ese año con sus goles y se convirtió en un jugador importante De hecho durante ese año en el Gallardo le terminaría siendo un gol al Sporting Cristal Equipo que justamente lo termina fichando el día de hoy Obviamente cuando un jugador destaca en la Liga Peruana Siempre se bocea que va a salir afuera, que no se va a quedar Y no fue la excepción con Joffre Escobar Pues tuvo que volver a América de Quito cuando finalizó el clausura Posteriormente sería transferido a Huachipato Su segunda experiencia internacional solo que esta vez en Chile Y allí tuvo un paso regular Su trascendencia fue mucho menor a lo que significó en San Martín Pero pudo hacerse un espacio y terminó jugando un total de 31 partidos En los que anotó 6 goles y 2 asistencia Con Huachipato también terminó jugando Sudamericana Pero no pudo hacer ningún gol en esta competencia Para que pueda acoplarse y terminar de formarse Volvería Ecuador prestado a un equipo importante Como lo es Independiente del Valle Este equipo como mencioné también pediría un préstamo por este jugador Pero no lograría adecuarse al equipo ecuatoriano Transfer Market menciona que jugó en la primera etapa un total de 12 partidos En los que comenzó 8 como titular Pero solamente anotó 2 goles y 2 asistencias También jugó Libertadores con este equipo Y de 8 encuentros jugados anotó solamente 1 gol Una cifra baja para ser delantero centro En total con Independiente del Valle Escobar terminaría jugando 25 encuentros Con 3 goles y 2 asistencias a su nombre Un paso en el que tampoco logró ser tan trascendente Como lo fue en San Martín Pero al menos pudo coronarse campeón en la liga ecuatoriana Escobar volvería a Guachipato pero sería prestado nuevamente a la San Martín Donde en esta etapa en 11 partidos anotó 4 goles Con todas estas estadísticas que lamentablemente no terminan siendo altas El jugador termina viniendo Sporting Cristal Un equipo que en la actualidad carecía delantero Y que se espera ahora que Escobar termine siendo el jugador que pueda rendir frutos en el torneo local Yo no voy a menospreciar a este jugador De hecho en ningún momento del video lo he hecho Pero si me deja muchas dudas si es que se queda para el próximo año El torneo local ya lo conoce, conoce varios equipos Porque cuando estuvo en San Martín jugó contra ellos Y ahora del inicio del periodo 2022 también Así que no debería tener tantos inconvenientes en acoplarse al entorno También es cierto que jugar en un equipo que no es protagonista limita tus estadísticas Esto se puede contraargumentar con el hecho de que jugó en Independiente Pero a pesar de ello no logró ser tan trascendente Capaz ese ritmo del torneo Y además Internacional tampoco rindió Pero repito, capaz ese ritmo del torneo Si con San Martín tuvo buenos números en 2019 y ahora en 2022 bajos Pero metió goles Con Cristal y el ritmo del torneo peruano Y el equipo que tiene al menos debería poder rendir algo No es el delantero que yo quería Pero tampoco creo que sea un paquete como se dice No es tan malo como el nivel de John Jairo Mosquera A inicios de año mencioné que Mosquera probablemente sería un fracaso A pesar de eso le desee todo lo mejor Con Escobar tengo dudas No al nivel de Mosquera Pero espero que termine logrando adaptarse Si ya con nuestro equipo no termina aumentando sus estadísticas en el torneo peruano Al menos siempre va a estar la opción de deslindarse de él a fin de año Cualquier escenario que termine sucediendo La responsabilidad va a ser de Innova Y todo por hacer a última hora Ojalá termine pasando lo mejor para el bienestar del equipo Y bueno, ¿tú qué opinas de este jugador? ¿Te parece un buen fichaje? ¿Le tienes esperanzas? Déjame tu respuesta en los comentarios que te estaré leyendo Los saludos de este video son para Dani Celeste Trueno17 Sergio Cóndor Víctor Torres Y para Diego MR Recuerda que si quieres tus saludos solamente tienes que suscribirte al canal Y dejar un comentario abajo en la cajita Nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!